Bueno, pues ya que se rezanó esta pared del baño y que se puso el material que necesitaba atrás, ahora mi canichet está poniendo aquí las hojas para preparar, para poner nuestra cerámica en este baño. Entonces ya hizo esta pared, le falta este lado y este lado todavía no lo vamos a hacer porque vamos a mover la tubería, la vamos a subir acá arriba, acá al techo, para que la regadera quede en medio y también lo de abajo, el resumidero, lo vamos a mover aquí en medio. Y está midiendo todas las puertas para tener las medidas que vamos a cambiarlas, vamos a ir a comprarlas, entonces ella se va a encargar de tener todas las medidas. Mientras que por este lado, Michelle está terminando de poner todo este material, ya se rezanó atrás y ya solamente le falta esta pared. Esta todavía no la vamos a hacer hasta después, para mover la tubería. Pero, les voy a mostrar el progreso de hoy, básicamente solamente fue el baño, pero es muy buen progreso. Así es que ya podemos movernos a otra parte de la casa. Tenemos que ir a escoger todavía lo que va a ser el tile que vamos a poner, la cerámica para el baño. Queremos usar algo muy claro, porque el baño es muy pequeño. La casa es chica en sí, entonces el baño es muy pequeño. Muy como ando en todo el ciudadano. Y queremos que el tile sea muy claro, algo cremita, blanco, para que se mire un poquito más espacioso el baño. Entonces, ahí va. Ya que estamos en casa, vamos a hacer el baño. La casa, pues, nos pusimos a limpiar nuestra piscina, porque hubo una tormenta noche, hubo lluvia y bastante aire. Entonces, pues, imagínense cómo quedó la alberca, llena de tierra. Ahí se puede ver claramente la parte que mi esposo ya aspiró y la parte que no. Aquí está saliendo toda el agua sucia que estamos aspirando, se está filtrando. Pero como pueden ver ustedes, híjole, se llenó bastante, bastante de tierra. Así es que es la primera vez que se ha puesto así de mal, por la tormenta de anoche que llovió bastante. Y también, pues, estaba haciendo el aire fuerte y voló toda esta tierra adentro. Pero ya aquí mi esposo, pues, le está dando vacuum. Y ahorita van a ver cómo va a quedar bien bonita otra vez, como que nada pasó. Pero, pues, el trabajo, ¿verdad? De estarla limpiando. Pero vale la pena porque la verdad que ha hecho un calorón. Ha habido días que ha subido hasta 107. Así es que la estamos disfrutando bastante. Aquí ya acabamos de darle vacuum a la alberca. A todas las orillas, todas, todas, todas las orillas tenía tierra. Cuando hace aire, pues, vuelve la tierra y se queda aquí adentro. Así es que le tenemos que estar dando mantenimiento. La verdad que tener alberca es muy divertido, pero sí es bastante trabajo. Porque se tiene que estar limpiando regularmente. Esta es la vacuum. Es una vacuum especial para albercas. Entonces, esta es. Mi esposo siempre la tiene aquí. Y se le pone la manguera que se le conecta al filtro que está ahí, de este lado. Y ahorita también ya le echamos los químicos necesarios que lleva. Aquí es para poner clorax, las pastillas de clorax. Y lleva químicos y polvos y ya se la pusimos. Entonces, prendimos el filtro para que se filtre un rato el agua. Por lo menos unos 20 a 25 minutos antes de meternos a la alberca. Pero es el plan. Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas al video del día de hoy. Pues, miren, aquí voy a preparar algo de cenar. Ya es tarde. Voy a asar estos chiles chilacas y también estas calabazas en el asador. Y lo que voy a hacer es que a estos chilitos les voy a poner un poco de queso adentro antes de ponerlos a rostizar. Así es que les voy a hacer un orificio por aquí arriba. Y por aquí voy a introducir el queso. Y así cuando los ponga a rostizar, pues no se va a salir el queso para todos lados. Y va a quedar súper riquísimo. Para acompañar estos vegetales, voy a poner un salmón también en el asador. Y solamente voy a usar sal, pimienta para sazonar porque ahorita no estamos usando ningún otro condimento. Solamente eso. Entonces, así quedó. Y empujas el queso lo más hondo que puedas para que trates de abarcar esta parte. Sí se puede, pero ya están rellenos así. Y los voy a poner a asar y van a salir deliciosos. Bueno, pues aquí ya están rellenos los chilitos, chilacas con el queso. Las calabacitas, por cierto, les mencioné que son de la huerta. Son fresquecitas, recién cortadas nuestras calabazas. Y las puse en rebanadas así medio anchitas porque van a ir al asador para que no se deshagan. Y también voy a poner a asar o rostizar estos champiñones o estos hongos. Están grandecitos y los voy a poner ahí a asar también. Les voy a poner un poquito de mantequilla, por supuesto sal y pimienta, ya saben, para no ponerle nada más de extra sodio. Por eso solamente usamos esos ingredientes por ahora. Muy bien, pues a nuestro salmón, como pueden ver aquí en el papel aluminio, le puse mantequilla. Todo, puse los dos filetes de salmón, los sazoné con sal de mar y la pimienta negra y le eché un poco de jugo de limón y unas rajitas de limón. Y esto también va a ir al asador, así es que ya va a estar en unos minutitos. Pues así de rica y fácil quedó nuestra cena para el día de hoy. Por favor, suscríbanse al canal, denle un like y compartan este video. Hasta la próxima.